Bueno gente, ¿cómo andan? Este video puede salir muy bien O puede salir muy mal Eh, nada gente, me estuvieron pidiendo ahí Que reaccione a A lo último que sacó el video viral Así que vamos a reaccionar Encima creo que le bajaron el video Y no sé qué kilómetro más Así que, nada Empezamos Porque siempre el pen de fruta Un boliviano Es casualidad o están planeando Algo Basta, papi, no me pegues Que me excita más de lo que duele ¿Te hago? Pero, pero, pero Pesa, pésame la shot No sé si lo sabía vos Que el fútbol se parece al Meteor Nada sobró Hay una mariquita en la ventana Lo grité fuerte a ver si me escuchaban Y me olvidé que la vecina es un traba Me tira al pozo solito y de cara Voy a morir la concha de mi hermana Si mi cabeza explota para mañana Decirle a mi madre que su hijo la ama Arro el programa A veces me pongo bizcoche Conmigo está protegido Porque con un ojo miro Y con el otro vigilo Entonces no te pueden robar Y tu plata puede conservar Al menos que haya una manada Más negro que Obama Que te corran y tal No, 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 no No, 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 no No se sin escaper Hace tiempo que quiero un tostado Lo puse en la plancha Quedo todo quemado Quedo todo pegado No me sale nada Yo fracaso en todo Por eso que ahora nunca me enamoro Pero te vi Se me paró el shot Y me controlo Me desubique Y después me quejo De que estoy solo Muy fácil chupar Sono re mal Por la duda No como Deja, déjame el alcohol Es mío Sóltalo cabrón Le doy un trago De ron Solo a ron Quiero tu ron Tres calamburas amigo Tres calamburas Mi novia se porta mal Porque me reguño Con las uñas A la verga Yo no te las hago mal Que te las pague Dios Porque me hiciste Mierda Esa encima se enojó Me echó la culpa Y no me quiso dar la nalga La berenjena me sangra Guacho me duele una banda La pasaba re mal F por mil amigo F por mil Falta la alarma De la emergencia Toco una calva Hablo sin hablar Cero conciencia No entiendo mi verso Soy una planta Que anda el relleno Que tiro en la barra Me puse en el pelo Tomando una fanta Decremento Es mi cuerpo Soy Dora La explora droga Pero peor Cuidaba a una señora Y se me perdió Tomó un vehículo Y se me escapó Segunda la encuesta Manda ubicación Tiene un poche Y en el ojo Moretón No fui yo Créame Créame Yo no le rompí la cara Esta vez Solo una vez Porque me hizo apolenta Y yo le dije No, no, no Créame No supe que hacer Para que no Claro Si después Curece Me de la tesoro Me voy al infierno Capaz que zafo Si abro los ojitos Lo pongo a llorarse Y me hago un poco el tierno Lleva Llévame a prisión No puedo aguantar la presión Además quiero agarrar el jabón Mejor no Amigo Ayer Se murió Men Entonces Fui de incluso A ver Y me Leí La recalgué No fue Dejir Me incomodé Y me esperaste A mí Me Se hace la dura Y me desafía Ah, no Este remix Es oficial Cosa que Hay artistas Que ni siquiera estaban Imagínate lo que logró Yo hubiera Dejad no me ve Si no me mira Pero llega casi Si lo mira Chala se motiva En actitud Se me sube arriba Como look Una diabla Mood Que flashas Y si Tenía que aparecer En el remix No neta por una de parodí Y encima me recagaste La entrada No te la perdono Tonto Vos me la debes Cocíname soñóquis Dale gordo Que te salen riquis No, no Vaya Amo a desconocer Ey Me vino el Andrés Ya el fin de mes Y no soy mujer Cómo puede ser No puedo entender Porque yo sangre Capaz Que soy alien Ey 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 Pito Ah Ay despacito No pienso y me exito Amigo el grito Quiero ver la peli De Rambo Me cedé Sin quedarme Toqué Y acabé Más de tres segundos Es muy largo Me fui Hacia un árbol Por ahí Sosteneme la pichí Y no se hace Solito Peace El tío Infaltable Me gustó Me gustó Me gustó Trabajo Y el trabajo Que la verdad Llevo al chabón Hacer todo Una locura Gracias.